Arre, arre, se llama el señor dinero, animónico y dice... ¡Complaciendo! ¿Para qué me dijeron te amo? Cuando solo querían mi dinero Me imagino lo que habrían pensado Al llegarles en un carro nuevo Este rico no es un pobre diablo Tiene mucho amor en el cajero Me miraban con una y con otra Me seguían las mujeres bellas Y escupían palabras hermosas Antes yo les baqué las estrellas Si tenía dinero de sobra Toditito me gasté con ella Yo soy uno de los que decían Que el dinero no sirve de nada Los papeles no comprarán caricias Eso era lo que yo pensaba Al decirles que estaba en la ruina Sin pensarlo me dieron la espalda Mis amigos no sé dónde están Se alejaron Apenas lo creo No hay cariño No hay cariño Tampoco amistad Todo gracias al señor dinero Si te pijo un amigo por ahí Solo falta que me orinó un perro Hoy me fijo Hoy me fijo muy bien Por donde ando He tratado De no equivocarme Otra vez Empecé desde abajo Y ha caído Logré levantarme No les guardo Rencor al contrario Hoy entiendo Que debo cuidar Yo soy uno de los que decían Que el dinero no sirve de nada Los papeles no comprarán sonrisas Eso era lo que yo pensaba Al decirles que estaba en la ruina Sin pensarlo me dieron la espalda Ese grito yo lo he visto por ahí en las redes sociales Ese grito Que el dinero no sirve Y